¡Oh! ¡Sale, sale! ¡Oh! ¡Sale, sale! ...unos 90 minutos para poder ayudar al equipo. Después, el fin de semana tuve algunas ocasiones de concretar y la verdad que no lo pude, no lo pude hacer. Entonces, también es una crítica para el equipo, para mí, para todos, porque estamos teniendo ocasiones de gol y no estamos pudiendo finiquitar esas ocasiones. Entonces, los partidos se nos hacen muy complicados. Tenemos que hacer hincapié en eso, intentar, a ocasiones que creamos, poder concretarlas para después el partido que sea más llevadero. Yo creo que, como lo dije cuando llegué, Colo Colo, en esta institución no existe el segundo puesto. Siempre se arman los equipos y las exigencias son para salir campeón. Entonces, nosotros, nuestra cabeza está solamente salir campeón. De no hacerlo para nosotros y para todo el mundo, obviamente, sería un fracaso porque es la exigencia que tiene esta institución. Por ahí, como digo, uno toma la crítica. Sabemos que muchas veces tenemos altos y bajos dentro de un partido. Cuando se habla de fútbol está todo bien, pero por ahí se habla un poco del tema del camarín y esas cosas. Y por ahí molestan un poco porque el camarín, la verdad, que es muy unido. No hay inconvenientes, gente muy tranquila. Omar también es una persona que es muy tranquila para trabajar. Entonces, nosotros no hemos tenido que hablar nada porque en el día a día el grupo demuestra que está muy bien. Creo que con el esquema del último fin de semana lo hemos hablado y nos hemos sentido mucho más cómodos, mucho más protegidos. Y hemos quedado en casi ninguna jugada, hemos quedado mal parados. Cosa que por ahí nos pasaba cuando jugábamos con el otro esquema. Así que, nada, nos sentimos muy bien con el 3-5-2. ¡Gracias! ¡Gracias!